Como dijo Gerardo, para la familia González Para la gente mayor, sí sale Estoy hablando de mis hermanos Manavarra Cada vez que ha sido una carambola, sí sale Por eso las tardecitas de Buenos Aires tienen... ¿Qué se lo viste? Salís de tu casa por arenales y lo de siempre en la calle Cuando de repente detrás de Gerardo, aparezco yo Me esclavaron el último lingerie y el primer polizón en el viaje a Belios Melio a Belón en la cabeza, las razas de las camisas pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano Te reís Solo vos me ves, porque yo paso entre la gente y los maquíes me guiña Me dan tres luces celestes Y los fruteros de esquina me tiran azares Vení, vení, que así medio bailando y medio volando Me saco el melón por saludarte, te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantado Piantado, piantado Piantado, piantado Piantado, yo miro a Buenos Aires También, como tú me disares, te envidio de un gorrión travos Piantado, loco, 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 como yo, cuando anoches en tu porteña soledad Por la nivena de tu sábado venderé con un poema, un trombo, a desvelarte el corazón. Y loco, 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 con una carobata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver, salgamos a volar, querida mía, subita mi ilusión superexporta y vamos a recorrer por las cornizas con una golondrina en el motor. ¡De maricona nos aplaste! ¡Viva, viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, un soldado y una niña nos dan un bolsecito bailador. Nos sale a saludar a gente linda y yo, y loco, loco, tuyo, qué sé yo, provoco campanajes en la misma y al fin te ven y te canto. materializado, alié. Quererme así, piantá, 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 tripara esta ternura del olor. Que leник, ponle esta peluca, dalón y vola, vola conmigo y ya ven y vola. Sentí que Eremia si piensa o piensa o piensa o piensa o guarrita los amores Que vamos a inventar la mágica locura total de revivir Vení volar, sentí, trai, lai, 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 loco, loco, sí El mundo está loco, está el loco del sonido, el loco de la fotografía Y todos ustedes son los locos del amor Loca esa, loco yo Gracias